¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Usted a mi me dijo que tenía 9 Por favor... Estas quitando la edad ¡Ay no! ¡8! Tal vez de ser una pata mía ¡8! ¡Eso es! Bueno, como esta niña está muy deseosa por empezar la pasarela, entonces ella va a empezar a modelar. ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, mira, se va a hacer una niña. Una entrevista. Buenas tardes. ¡Hasta olmaz! de 1.32 de altura 18 kilos 18 kilos de bueno, esto entonces la niña se llama Sarita, aquí se las voy a presentar un aplauso para Sarita ¡Bien! ¡Bien! Yo le quiero hacer una pregunta a la modelo ¿Qué es la pregunta? ¡¿Qué es la pregunta? Entonces la público le quería hacer una cantidad de preguntas a la niña que ya no es simpática y al menos está buena Yo quiero hacer una pregunta a la modelo Yo quiero saber a qué edad se inició la anorexia Perdón, pero es que la niña está muy pequeña para saber si es la anorexia ¿Ya le puedes sustituir, por favor? Yo quiero preguntarle que a qué edad empezó a aguantar hambre ¿Cuántas de niña, por favor? Para tener el cuerpo estilizado ¿Qué es el segundo? ¿No tiene que inventar a la cabeza? ¡Ese señor está totalmente loco! ¡Bravo! 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 Bueno, hago otro aplauso Una pregunta para la modelo ¿Por favor? Una modelo que tiene una respuesta muy inteligente Modelo, quiero preguntarte ¿Cuántos años de experiencia llevas en el modelaje? ¿Cuáles estás instruccionando en este medio? ¿Qué es el segundo? ¡Ricón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Licón! ¡Un aplauso que... ¡Ja, ja, ja! Elocuente Yo quiero preguntarte, Ramuero ¿Cómo hace uno para contemplar el cuerpo de ardorito? ¿A cuál tal va a hablar? ¡Sí! Tienes que hacer muchos ejercicios ¡Bravo! 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 Yo sé que ahora hacen estas preguntas Yo tengo una pregunta Yo tengo una pregunta Ámbito Se ve que vas a tener una carrera muy promisoria ¿Qué vas a hacer con todos los premios que te va a poner? Un aplauso Pues si es planta me compro me tipo guía ¡Ay, qué bueno! La señora le quiere hacer una pregunta La señora le quiere hacer una pregunta No, 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 no Mira, Clara ¿Señorita, dónde te gusta más modelar? ¿En España o en Freya? En Freya ¿Por qué? ¡Bravo! 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 Alright ¿Por qué me gusta más Freya? Porque me amaño más aquí ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¿Cuándo te vas a dar? Eh, ¿cuándo te inundar? ¡Ves, Padre! ¡Vamos! ¡Aquí, a la mamá! La mamá era modelo Mira que señora tan elegante ¡A la Carolina! ¡Oh, Carolina! ¡Carolina! ¿Qué te parece el público de este día? El público que te acompaña hoy Muy educado Muy educado Muy educado por todos los aplausos que me dan ¡Bravo! Bueno, la segunda es un día El público te quiere ver modernando Pero de la manera muy hermosa como lo has hecho hasta ahora ¿Qué te hagas para quitarle? ¡Ay, cual servicio es el señor! Como que se curó los piojos No es lo que cuando se vio, él le dio Quiero hacer una pregunta Por favor, él debe ser muy sincero ¿Esos dientes son naturales o no son naturales? Son naturales ¡Ay, qué belleza! La pregunta, señorita ¿Usted la risa la compró así o la compró hecha o la mandó a hacer? Como venía pegada desde la cabeza No, yo no quería sonrisa ¡Ay, qué maravilla! Yo no pensé que usted no era la postiza No, el maquillaje, mi collar y todo Mira, esta señora me regaló el collar, así que ella debe hablar. Yo qué puedo decir, hace tanta belleza. ¿Cuándo vas a ir a saltar esta modela? Cuando quiera hablar. Ay, entonces coge rápido para que vaya. Bueno, señora, muchas gracias por el collar. Ah, una cosa. Ella es mi tía. Ah, sí, qué bien. Es la tía de la tía. O sea, es la hermana de mi madre, la hermana de mi madre. Eso, la hermana de su madre. Eso, bravo, un aplauso para la madre. Un aplauso para la hermana de su madre. Ah, perdón, perdón, perdón. Qué soñada. Ok, no, señora, que se ve la tía de la tía. La creada, nadie la quiere estudiar. Esta señora es la madre de personalidad, es Pereira, mire. Esta señora Rosita, Rosita, que es nuestra hermana Mariosita. ¡Bien! 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 Rosita, Rosita. Quiero saber si esa risa que tienes es postiza o es natural. Es natural. Muchas gracias, doña Rosita. Doña Marina, que es una persona que hace unas comidas muy ricas, y una ensalada muy buena. Doña Marina, buenas tardes, doña Marito. No, no, no. ¿Dónde está? No, al español. Doña Marina, me han dicho que usted hace una ensalada. Es muy sabrosa, por favor, me puede decir que receta tiene que ser fea. ¿De dónde trae la maleza? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Díganle que está mal educado, ¿eh? ¿De dónde trae la maleza? Está mal educado, por ahí, en fin. Manzana, repollito, tomatico, ¿tienes el que no tienes todo? Todo lo ahí. Toce, cilantro, 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 ¿qué? Señor, sí, entre Perdón, ¿alguien tiene otra pregunta para la modelo? Que no nos acompañe en los 10 minutos, hermanos. 10 minutos, hermanos, para la modelo con nosotros. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, público? ¿Preguntas qué? Ajá. Me voy a preguntarle a la modelo, ¿cuánto piensa permanecer en Colombia? Pues a mí me gustaría permanecer muchos años. Muchísimos. ¿Pero te ves la chanta abajo? ¿Qué? ¿Qué te fue ahí? ¿Pare para la chanta abajo? Sí. ¿Pero no es verdad, tía? Ah, bueno. Toda la. Toda la vida. ¿Te vas a quedar acá en todos? ¿Te vas a quedar acá en todos? Sí. ¿Y eso?